Aquí me encuentro con la señora Margarita, la señora Margarita tenía muchos problemas con su sangre, al inicio tenía que hacer una transfusión de sangre todos los años, después medio año, después de todos los tres meses, al final todas las dos semanas, porque ella anduvo sobra todo con las plaquetas muy bajas. Hemos hecho un tratamiento con ella, con nuestra terapia, al menos su sangre todavía no anda muy en orden, pero al menos ella no necesita más transfusión de plaquetas y con el, usted necesita hospitalizarse. No, desde que me dio tratamiento usted, ya no necesita hospitalizarse. Ella ya no necesita más hospitalizarse, entonces al menos lo que hemos mejorado son sus plaquetas. Gracias.